Bueno, se viene The Best, otra vez Lío Messi, otra vez Mbappé, otra vez... Otra vez no. No, Evin Haag. Empieza a sumarse, ¿no? Y lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que estos premios, ya sacate esa idea del Mundial. Bueno, no, ya pasó. Ya no entra el Mundial. Ya no, ya es otra temporada para ellos, por eso en The Best, recordá que se ganó todo la Argentina. El anterior, Messi, Escalón y el Diego Martínez, bueno, esta vez solamente está... Viene un Escalón abajo, Lío. Y ahí, sí, me parece que en esta... Pero bueno, Messi, Messi es imposible. Escúchame, hablando de Lío... Pará, pará, mirá, Mbappé, por todo lo que consiguió, Messi y Haaland. Y tengamos en cuenta que esto se va a conocer en una ceremonia el 15 de enero en Londres. Sí, sí. Y habrá que esperar. Y en Londres. Y en Londres. Mbappé, no. Messi, ni lo veo al androide con toda la de ganar. Todo puede ser.